Un equipo de expertos de la Comisión Europea viajará a Haití para ayudar en el combate a la epidemia del cólera. La Organización Panamericana de la Salud estima que la epidemia de cólera en Haití podría afectar hasta 400 mil personas el próximo año y extenderse a otros países en el hemisferio occidental. Necesitamos planificar un abastecimiento suficiente para tratar unos 400 mil casos de cólera en los próximos 12 meses. Debemos tener un plan de contingencia para enfrentar por lo menos la mitad de los casos estimados en los próximos tres meses, dada la explosiva naturaleza de esta epidemia. Andrews aseguró que la Organización Panamericana de la Salud ha centrado sus esfuerzos tanto en el tratamiento de las personas infectadas como en proporcionar agua potable a fin de prevenir nuevos casos. La Unidad de Alerta y Rescate busca identificar e investigar las razones del aumento de casos o muertes y ayudar a movilizar equipos de rescate. Creemos que es preciso abordar ciertas cuestiones críticas, que nuestros esfuerzos por tratar a los pacientes y salvar vidas tengan éxito. Agua limpia y saneamiento son insuficientes. A corto plazo, los esfuerzos deben centrarse en la distribución de pastillas de cloro, así como hacer que los sueros orales estén al alcance de todos. A largo plazo, tenemos que crear sistemas e infraestructura para garantizar el acceso equitativo a estos servicios básicos. El funcionario de la OPS advirtió que la miseria en la que viven los habitantes de Haití y la falta de condiciones de salud como agua, sanidad, alimentos seguros y servicios de salud adecuados es lo que podría ayudar a propagar la epidemia. La OPS está recomendando una serie de medidas que incluyen vigilancia por etapas para garantizar que los casos de cólera potenciales sean rápidamente identificados, el fortalecimiento de los planes de preparación y respuesta para garantizar que los sistemas sanitarios de los países sean capaces de hacer frente a cualquier aumento repentino o a la aparición de cólera. Reportes confirman que el cólera afecta 8 de los 10 departamentos del país caribeño, pero ya se investigan los dos restantes. Desde que la enfermedad apareció en Haití a mediados de octubre, ha causado la muerte de al menos 1.344 personas. Para TBCN, Lizeth Ávila García.